Me afectó mucho y estuve a punto de tirar la toalla también, pero a la vez esa muerte también significó para mí brindárselo a él también. Por suerte ese día gané, gané la final del 4 y medio, la primera del 4 y medio y mira también si lo pude dar para él, pues yo creo que era lo mejor que podía hacer por él, devolverle todo lo que él me había dado y la verdad es que fueron momentos malos, fueron momentos duros y a partir de ese momento todos mis partidos antes de empezar se los dedico a él y espero hasta que me retire todos los partidos, sean de pueblos o sean de campeonato, pues van dedicados a él porque yo creo que desde arriba se merece eso y mucho más. Fueron días difíciles para todos yo creo porque por todo lo que pasó antes de aquella final, el fallecimiento del padre de Augusto y bueno, fue una semana difícil, todas las preguntas en cuanto a los periodistas iban enfocadas a lo mismo, no sabías ni qué responder, era una situación difícil y luego en cuanto a lo deportivo, pues recuerdo que él empezó como una moto, empezó muy bien el partido, fue superior a mí, jugó mucho más agresivo que yo y al final fue justo vencedor. Para mí un día de muy mal recuerdo y para él un día de un buenísimo recuerdo porque además era su primera chapela en el 4 y medio. El partido, pero en el 2 y medio por la semana, un día de un día y a ti un día de un día, ¡No son juan tan con tus bravas y el Mariano Unique! ¡No les dañamos a un juventud! ¡Súper a un juventud! ¡No te dañamos! ¡Súper a un juventud! ¡No es el de aquí, no es mi u puesta! ¡No me dañamos! ¡Súper a un juventud! Dúlpán, eh, ibu cuadrado, ibu tardí, eh. Chákez bat egindú, luz, eito, ta beste bat, airez, xeigar de nada izan duahu, Sorts, y egineak, bakarra galdua. Gantxoa, Osmo. Ah, herreradita no harzat. Carriola, eh, alortzen duen, jokoa, berariko abingizaioleko era matea. Luce yokatzen saiatu denean, Dikin ezkerraide sartura, eta Gantzoa eskutatu lehen guberdute. Denak aprobetsa zen. Eraman Abelek, Dikinena aukera, beste Gantzak joran. Ama Boste Tairu. Baizkiotakoa, Abelek eraman, Dikinena aukera, Zoragarria, Zoragarria. Amaxei edo, Dikineta azkan horretan, ez dago Titor, 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 Titor. Txokoan Luce berriz ere, Eutsi Titor, nolabait, ariuntzen ari da horrein barriola. Zabalean Luce nahi eta Titor, 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 Titor. Baizkoa, Eusak ekin, Eusak ekin, Eusak ekin, Abel barriola. Ondo Muntzen, Betarren oaramaten eta gauze gateatzen. Aiz ez zileo, eta tanto, kogorrat. Kogatu azten titiriai. Aurrera bohatitin. Titor, 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 Titor. Baina erantzu berik ez du izan, eku txarrera joan zai jo, Ezkerro Román usartu zai jo. Titor, 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 Titor. Titor, 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 Titor. ¡Suscríbete! 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 ¡Fire! parts balances Vámonos el dawson sí, por supuesto que así. Va por él y está mi familia, mi madre, reservable, mi hermana y la mujer. La verdad es que a por ellos él desde arriba sé que primeramente hubiera que haber jugado y bueno, yo creo que me ha ayudado.